Bienvenidos una vez más al podcast de los taxistas de la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Mario Sena y por la gracia de Dios, soy el presidente de Agape Transportation, una de las compañías de taxis dedicadas a la transportación médica de no emergencia aquí en la ciudad de Nueva York. Este podcast es informativo precisamente para los taxistas de la ciudad. Aquí averiguamos qué es lo que está pasando en la ciudad con las nuevas regulaciones, taxis, limusinas y todo esto. Hoy, 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 hoy venimos de nuevo a recalcar lo que hemos venido hablando ya en los últimos meses acerca de las nuevas placas, placas. La TLC tiene las placas frisadas, no hay más placas. Hace unos tres años que ya la TLC no da ninguna nueva placa para los carros. Hemos estado esperando. Últimamente lo que hemos escuchado de parte del comisionado de TLC, el señor Mr. Du, es de que van a expedir, van a dar aproximadamente mil, bueno, aproximadamente no, exactamente mil nuevas placas. Mil nuevas placas. Supuestamente, hasta ahora, no hay nada asegurado, que estas placas se van a dedicar exclusivamente a carros eléctricos. Para usted obtener una de estas nuevas placas, hasta ahora lo que la comisión está decidiendo es que ese carro tiene que ser eléctrico. Como hemos venido hablando, entonces nos hemos demorado un poco en traer esta información debido a que la TLC, la comisión, todavía no ha decidido a quiénes le van a dar estas placas. Sea a los Black Car, sea a los High Valium, sea a los Livery, sea a las corporaciones, sea a los personales. Todavía la TLC no ha decidido todavía a quién le va a asignar estas placas. Hasta ahora, lo que se ha definido es que van a ser a carros eléctricos, EV Cars. Tenemos entendido también que el comisionado, el nuevo comisionado, David Dew, está muy inclinado a los carros eléctricos en general. Él quiere reemplazar en los próximos años de que la mayoría o todos los carros taxi en Nueva York sean eléctricos. Oiga eso. ¿Qué? Bro, ¿qué estás hablando, hermano? El hombre viene duro y curvero, viene desde Washington, sabe lo que está allá arriba, pero a veces se toman decisiones sin saber lo que hay aquí abajo y qué es lo que se siente. Hay que entrarle la ullama, el cuchillo es que sabe lo que se siente debajo de la ullama. Entonces, Mr. Dew ha decidido, bueno, decidió que eran mil placas, todavía no se ha definido para quién y esperamos que el señor comisionado, David Dew, reconsidere esto de que sea inclusivamente a carros eléctricos. Porque en el momento, conociendo nuestra industria acá, de ahí a ahí, de cerca, sabemos que la mayoría de nuestros choferes no están en capacidad económica de reemplazar sus carros, señores y señores. Hay un porciento altísimo de carros que todavía están pagando sus carros existentes. Un chofer nuevo que quiera trabajar o un chofer que entregó su placa hace un par de años y la quiere recuperar ahora no está en la capacidad económica de comprar un carro eléctrico. Es decir que la comisión debe tener esto en consideración porque una cosa es los dueños de algunas bases y otra cosa es aquí abajo porque los dueños de bases no son los dueños de los carros. Las personas que compran los carros son los choferes, que son contratistas independientes. Entonces, tenemos que tener esto en consideración, que no es una base poderosa de allá de Dantown que va a comprar esos carros, son los choferes cada uno. Y los choferes no están en esa capacidad de seguir invirtiendo en la industria y sacando menos. Entonces, tenemos, por lo menos tenemos la asociación de dueños de bases que está cabildeando con esto, lobbying con la comisión directamente con el alcalde Eric Adams que está a favor de los taxistas y esperamos que él nos ayude en esta parte, de suavizar esta parte o dar facilidades. Si vamos a tomar la decisión, yo estoy de acuerdo que todos los carros sean eléctricos, pero entonces vamos a seguir, entonces vamos a tener el plan de contingencia de darle la facilidad a los choferes de conseguir esos carros financiados a bajo costo porque yo estoy seguro que los choferes los cambian, si hay que cambiarlo. Pero necesitamos la ayuda de la ciudad, del Estado para esos cambios. Como dije, la asociación de dueños de bases, entre ellos los dirigentes José Altamirano y la señorita Miss Ángeles, la señorita Cira Ángeles, que está a la cabeza en las discusiones directamente con el comisionado acerca de esto, defendiendo la industria como siempre. Gracias a ellos, entonces seguimos. Todavía no se ha definido, hay algunos casos, cosas que todavía se están estudiando de parte de la comisión para esta decisión. Yo espero que sea considerando a los choferes, no necesariamente a la industria, a los dueños de bases, porque los choferes son los que hacen las inversiones y los que invierten su tiempo y 12, 14 y 16 horas en sus respectivos carros. Entonces tenemos que tenerlo a ellos en consideración. Comisionado, por favor, vamos a pensar en los choferes porque si los choferes no tenemos, no necesitamos ni siquiera comisión de TLC. Entonces tenemos que ayudar a los choferes para mantenernos todos en armonía. ¿Qué les parece? Gracias a la señorita Ángeles, Cira Ángeles y al señor Altamirano que siempre están en la vanguardia y a otros, el grupo completo que están en esto. Muy buena noticia por lo menos de parte del Black Car Phone. En otro tópico, el Black Car Phone, ¿se acuerdan? El Black Car Phone es el seguro de compensación de los carros, de los choferes que están asociados en una de las bases categorías Black Car. Entonces los Black Car tienen un tipo de compensación, de Worker's Compensation que viene, 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 viene en favor de los choferes. Atención, choferes. Antes del noviembre, noviembre primero, si usted tenía un accidente de camino a recoger un pasajero, usted estaba cubierto por este seguro, un seguro de compensación que le, en Disability, cuando usted no puede trabajar, este seguro es que lo cubre a usted. Hasta ahora, usted tenía que estar de camino o en medio de una llamada para ser cubierto por este seguro. A partir del día primero de noviembre, atención, primero de noviembre, el taxista va a estar cubierto, aunque sea en su casa, en el cine, en la iglesia, que le pasó algo y no puede trabajar y está deshabilitado, va a ser recompensado por el Black Car Fund. Eso es muy, muy importante, porque tenemos muchos compañeros que están deshabilitados, que le pasó un accidente fuera del trabajo. Entonces, ni pueden trabajar ni tienen compensación. Ahora, señoras y señores, el Black Car Fund ya va a cubrir lo de Disability, cuando usted está deshabilitado, que no puede trabajar, a partir del primer mes de su deshabilitado, hasta un mes, un año completo, un año completo de compensación. Es muy importante, aquí le vamos a mostrar el número de teléfono del Black Car Fund, cuando usted tiene un accidente, un choque en su carro, o tiene un incidente o accidente ahora fuera del trabajo, este es el número del Black Car Fund. Usted le dice dónde trabaja, dónde está afiliado, asegúrese que esté afiliado en una base del Black Car, para ser compensado entonces por un año. Si usted no puede trabajar, Dios lo libre, que usted no quede deshabilitado, pero si así es el caso, hasta un año le van a cubrir, aunque sea fuera del trabajo. Oiga, eso es muy, muy importante, eso es un plus para los taxistas de la ciudad de Nueva York. Excelente. Señoras y señores, seguimos en Agape Transportation, siguen los récords de llamada. Esta semana rompimos todos los récords, todos los números, señoras y señores. A menos que usted no esté haciendo suficiente dinero donde usted está, yo le pido que usted llame, pase por la base de Agape Transportation. Esto es increíble. Oiga, para decirle nomás, esta semana pasada tuvimos el atrevimiento el miércoles pasado de tirar al aire y decirle a los choferes de Agape de que todos los choferes que completaban 450 dólares o más ese día. Oiga, en un día, eso es normal para muchos choferes de Agape. Aquí, así como usted lo oye, una base de taxi, Non Emergency Medical Transportation, aquí en la ciudad de Nueva York. Oiga, le ofrecimos que le íbamos a dar un bonus extra de 100 dólares a todos los choferes que completaran 450 dólares o más este miércoles pasado. En un día. Yo tiré eso al aire, pensaba que quizá un chofer o dos. Oiga, para mi sorpresa, señoras y señores, siete choferes completaron, hicieron más de 450 dólares en un día en Agape Transportation. Damas y caballeros, uno de ellos tuvo la osadía, te dejo que le tengo la lista aquí, sí, aquí está la lista de los compañeros y con el permiso de ellos lo vamos a anunciar acá. Un compañero, no va a decir cuál de ellos, un compañero que hizo 670 dólares, aparte de los 100. Oh my God, como dice la abuela mía, 670 dólares en un día en Agape Transportation. Tuvimos siete, siete unidades que hicieron más de 450 dólares. Entre ellos está 347, el 1131, la unidad 772, unidad 1445, la unidad 17, el famoso 17 y el Amazing, el 817 y nada más y nada menos que 79, el 79, 79, 79, 79, 79. Estos siete choferes, señoras y señores, hicieron más de 450 dólares en un día en Agape Transportation. Como si eso fuera poco, señoras y señores, hubieron siete choferes más que no completaron para ganarse el bonus, pero hicieron más de 400 dólares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete choferes que no calificaron para el bonus, pero hicieron más de 400 dólares en un día en Agape Transportation haciendo viajes de no emergencia. Señoras y señores, como le digo, si usted está bien en su base, si usted está completando lo que usted busca, quédese ahí, que esa es la base suya. Pero si usted tiene alguna queja de la base que usted da, que no hace suficiente, que lo que sea, si usted quiere hacer dinero y no lo está haciendo en la base actual que usted está, llame, llame a Agape al 718-585-2222, están los teléfonos aquí, le damos una pequeña orientación, cómo trabajar la aplicación y todo esto por Zoom y pasa por allá una sola vez, queremos ver su carro por lo menos una vez y ahí termina. Le bajamos la aplicación y está listo para bajar la aplicación de Making Money Application, la aplicación que hace dinero aquí en la ciudad de Nueva York. Si usted quiere echar lujo, pues váyase para Downtown, pero si quiere hacer dinero, lléguese a Agape, Agape Transportation, the one and only, en los cinco boros en Westchester y en Long Island. Señoras y señores, tenemos récord de llamar de Long Island, Long Island mayormente para Queens, Queens, Long Island y también tenemos llamada últimamente en estado chequeado llamada jugosa desde Suffolk County, Suffolk allá en Long Island, Nassau y Suffolk. También tenemos llamadas en Suffolk, locales en Suffolk, necesitamos choferes, atención Suffolk, Long Island, necesitamos choferes locales de allá de Suffolk que trabajen allá y también necesitamos en Nassau, en Queens, Nassau. Señores y señores, esto no tiene nombre, la pantalla llena el día entero y eso fue un solo ejemplo de un día, señoras y señores, 450 dólares. En mi tiempo, cuando yo me hacía 120, eso era la gloria. O yo oía los choferes que en aquellos tiempos que decían, yo fui 2S al Kennedy esta semana, que eso era una cosa del otro mundo, señores. Pero hoy en día, señores, como siempre digo, es la mejor época para un taxista, la mejor época. Pero usted tiene que tener su número, su meta, qué es lo que usted quiere. Tiene que estar bien claro en eso porque de nada le vale hacer todo el dinero del mundo si usted no está organizado. Este es siempre mi consejo. Ahora, como si transportación médica fuera poco, entonces, señores y señores, una compañía se acercó a nosotros, una compañía, esto es ya otro tópico, aparte de Non-emergencia transportación, transportación de non-emergencia, que hasta ahora es todo lo que hacemos, una compañía de downtown se nos ha acercado y nos ha ofrecido una cantidad de llamadas. Estas llamadas son un poco diferentes. Estas llamadas, esta compañía tiene un contrato con las mayores líneas aéreas de acá y de otros, de acá de la ciudad, pero trabajan en como en 14 estados. Tiene la contrata con las líneas aéreas United, United, Delta y American Airlines, entre otras más pequeñas. Casi todas las líneas. Entonces, esta compañía tiene la contrata exclusiva de recoger el personal del avión y llevarlo a sus respectivos alojamientos, ya sea hotel o ya sea una casa, desde el aeropuerto hacia el hotel y desde el hotel hacia el aeropuerto. de nuevo. Acuérdese, todos los vuelos de American Airlines, United y Delta tienen por lo menos cuatro o cinco personas que vienen sirviendo en ese vuelo. Ellos lo recogen y lo llevan al hotel. Ellos han querido que nosotros seamos parte de ese servicio. Esta compañía quiere que nosotros seamos parte de ese servicio. Ellos han visto, han oído de nosotros, averiguaron lo que tenemos, lo que hemos hecho con los choferes y la posibilidad que tenemos entonces de buscarle unos choferes para trabajar con ellos. Pero, para este tipo de trabajo, como le dije, estamos hablando de otra categoría de trabajo y por ende necesitamos otro tipo de choferes. Ahí hay muchísimos choferes, yo sé, que han hecho grandes inversiones en vehículos especiales, las Jeepetas, los SUV, lo que es Suburbian, que me gustan muchísimo a mí, Suburbian, Cadillac, la Yukon, inclusive, que aceptan también la Siena, la minivan Siena, también, y este, el Toyota Highlander, siempre me olvido de ese número. Las Toyotas Highlander, en buenas condiciones, también califican para estos nuevos trabajos, a recoger los pilotos y las azafatas desde el aeropuerto hacia los hoteles. Acuérdense que esto es fijo y viceversa, traerlo de nuevo, entonces, hacia el aeropuerto. Estamos hablando del aeropuerto de la Guardia, de Newark y del Kennedy. De los tres aeropuertos tienen ellos trabajo muchas veces, por ejemplo, del Newark tienen trabajo desde la terminal hasta el hotel que está dentro de la terminal y se paga igual que un trabajo full. Estas gentes son muy estrictas en el servicio y, por supuesto, muy exquisitos en los pagos. Por ejemplo, 45 minutos es un no show. El chofer le dan la mitad del viaje sin llevar el viaje. No show. Si después del no show 45 minutos pasa a los 5 minutos, los clientes, los pilotos ya están listos para abordar el carro, entonces, eso se cuenta como una nueva llamada donde el chofer va a cobrar la llamada nueva full y el no show del mitad de precios. Señores y señores, esto todavía lo estamos analizando, no sé si tenemos suficientes choferes ahí con este tipo de vehículos porque queremos hacer las cosas buenas. Si conseguimos choferes que se sientan cómodos usando su camisa blanca y su corbata y su suburbia, entonces, si conseguimos suficiente esos carros, entonces abrimos ese departamento que es un win-win situation para todo el mundo, señoras y señores. Esto lo llamaríamos, creo que, Agape Black, Black Division of Agape. Oh my goodness, eso suena como gringo. Señoras y señores, trabajo de corbata en Agape Black Transportation también. Señores, eso está cookie. Tiremos el feedback de ustedes, si ustedes tienen amigos o ya los choferes nuestros que manejan, yo sé que muchos de los choferes nuestros ya tienen ese tipo de vehículos, entonces necesitamos tener esa lista e inspeccionar esos vehículos y entonces hablarles de los precios, horarios y cuándo, qué tiempo tienen ellos disponibles para este tipo de trabajo. Pero va a ser suficiente trabajo, la paga, estamos hablando de 80, 100, 120, 140 dólares por viaje, señoras y señores. Entonces esto es buscando siempre mejoría para nuestros choferes, señoras y señores, si hay una necesidad, nosotros la podemos cubrir. Esta compañía está haciendo unos meses de nosotros para que acoplemos este nuevo servicio. Pero vamos a ver entonces, ya necesito el feedback de ustedes, qué les parece a ustedes, si ustedes conocen suficientes choferes de que aquí puede, aquí en el chat puede poner su información y la opinión, qué opina usted de este nuevo departamento de Agape Transportation, Agape Black, Division Black de Agape. Señoras y señores, next, esto no tiene ejemplos, señores, paquete, 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 llegue, paquete, paquete, señoras y señores, tenemos muchísimas llamadas de los clientes nuestros preguntando cómo pueden tener sus delibres de su farmacia gratis, ahora estamos, acuérdense, tenemos un network de farmacia que estamos proveyendo delibres gratis desde la farmacia hacia la casa de nuestros miembros, no tiene que ser cliente de Agape solamente, puede ser un cliente de cualquier otra base que necesite delibres, entregas de sus medicinas, de su prescription a su casa. Entonces, señoras y señores, a los choferes nuestros, dígale, cuando el pasajero le pide que se pare en la farmacia, ustedes saben que no estamos autorizados de parte del seguro a hacer ninguna otra parada incluyendo la parada de la farmacia, no podemos, no debemos pararnos en otro sitio que no sea el destino, A a B B a A solamente. Ahora, para ese cliente tenemos la noticia de que sí le podemos llevar cuando él termine el ride, ya su medicina está en su casa, pero bendito sea Dios, oye, medicina sí, en su casa, se la podemos conseguir llevar gratis a través de Packetec, no le cuesta nada al cliente y por supuesto la opción ya, la última palabra la tiene la farmacia, si la farmacia que el cliente ahora usa actualmente no está en el network de, en la red de nosotros, entonces hablamos con esa farmacia, hacemos las negociaciones y todavía si no le conviene el servicio, entonces ya lo afiliamos a ese paciente, lo mandamos entonces a una de las farmacias que están asociadas con Packetec, así de simple, nuestros clientes o clientes de cualquier otra base tienen la opción de tener sus medicinas llevadas e entregadas a su casa gratuitamente, no tiene que hacer más paradas en el medio ni tiene que salir ahora como viene el frío bajar a la farmacia para esto, todas sus prescriptions van hacia su casa a través de Packetec, Packetec necesitamos personas ayudantes part time, necesitamos part time, personas que quieran hacer paquetes, personas que hacen el tipo de entrega, que recogen en restaurante, recogen en farmacia, recogen en supermercados, esas personas pueden trabajar con Packetec, la única ventaja, una de las ventajas que es que un Packetec que en vez de usted hacer 10 delibres y recoger en 10 sitios diferentes para llevar a 10 sitios diferentes, en el caso de nosotros usted recoge de un solo sitio sus 20, 30, 40 paquetes y entonces usted lo distribuye a su tiempo, necesitamos trabajadores independientes que hagan, quieran hacer paquetes con Packetec, voy a hacer paquetes con Packetec y Packetec está tirando paquetico, bendito sea Dios, señoras y señores también tenemos unos amigos que han abierto ya recientemente, bueno, tienen un buen tiempo ya con un daycare para adultos, un, un, ¿cómo se dice eso? señores, se me olvidó el español, eso sí está bien, daycare para adultos, adult daycare, es un daycare para envejecientes, para los viejitos, por cada, cada persona que usted refiera a este centro y usted por lo menos los, los taxistas de Agape tienen contacto con 12 o 15 de ellos todos los días, si uno de esos personas califica y está en el vecindario de la 191 y Morris, cerca de, de Foreign Road, no tiene que ser de ahí mismo, pero de esa área de la 191 y Morris en el 60, y de la 191 esquina Morris está de New and Improve Oasis Adult Daycare Oasis es un sitio nuevo, el local precioso, yo lo, lo, lo visitamos con nuestro ingeniero de sonido Danny, my beloved son, el espacio es precioso, un, un ambiente agradable para, para los envejecientes, para nuestros viejitos, ahí le buscan todos los ambientes, ustedes saben que es lo que hacen estos centros, que es lo que hacen bingo, juegan billar, juegan, juegan baraja, le hacen el tiempo alegre a nuestros envejecientes, entonces este sitio ahora tiene una nueva oferta de 300 dólares por cada cliente que usted le refiere, a propósito, nosotros no tenemos ninguna relación de negocio con esta institución, sí, nuestros amigos, Maciel, usted pregunta por Maciel, 718-304-2209, pregunte por Maciel, dígale que un chofer de Agape lo mandó, si usted tiene, en la base tenemos los flyers, ellos llevaron su, su postcard, su postcard, si usted recoge los postcards de la base, usted lo puede tener en su carro, y por cada persona que usted refiera a este centro, ellos le van a regalar 300 dólares por cada persona, no son muchos, pero con 10 personas que usted refiera, son 3 mil dólares, y la Navidad está al doblar de la esquina, señores, Oasis Adult Day Care, the one and only, Maciel le espera ya con todo el cariño y con todo el amor, señores, es parte de lo nuestro, de promocionar lo de lo nuestro, lo que sabemos, lo que vemos que está bien hecho, y que están dando un servicio de calidad a nuestra gente, a nuestra comunidad, aquí con todo, con todo apertura, lo promovemos, sin tener que cobrar por cada cosa, no, 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 esta cosa es una mejoría para ese vecindario, para nuestra comunidad, para nuestro envejeciente, y por tanto, nos sentimos abiertos para este tipo de cosas, este tipo de servicio, Oasis Adult Day Care, ahí en la 191, y Morris, usted va a ver un espacio precioso en el primer piso, precioso, yo me quería quedar, pero chequeé la edad y yo no califico todavía, pero si usted conoce una persona que califica, ahí está Maciel, The One and Only, señoras y señores, recapitulando acá, acuérdense, las mil placas que están disponibles, hasta ahora, supuestamente, solamente para los carros eléctricos, carros eléctricos, solamente para las nuevas placas, todavía no se ha definido, Black Carphone, ya, y todavía no se ha definido, y no sabemos para quién, para quién le van a dar estas placas, ahora, la comisión sí advirtió que por favor, no corra usted a comprarse un carro eléctrico, todavía, en el caso que sean para carro eléctrico, quizá usted no califica, o ya se distribuyeron los mil, no compre su carro, todavía, es una advertencia de parte, en la misiva, que mandaron la comisión, no compre, no se ponga a comprar su carro, a usted quiere un carro, tenemos dos disponibles en Agape, y uno a propósito, un Tesla for rent, un Tesla con placa, oiga, de esos que no llevan gasolina, un Tesla for rent, de renta, allá en Agape Transporte, oiga, es la casa de las soluciones, señores, en el 301 East, de Gondhill, casi esquina Webster, ahí en la salida, de Gondhill, y Bronze River, Agape Transportation, ahí lo tenemos todo, una sola parada, señores, trabajamos para la comunidad, trabajamos para nuestros clientes, pero más que todo, trabajamos para el taxista, de la ciudad de Nueva York, el profesional del volante, como le dije, mi nombre es Mario Sen, ha sido un placer, y gracias por tomarse el tiempo, de mirar esta otra entrega, y hasta la próxima, el señor le bendiga, y acuérdense, metas, 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 su sueño, usted lo puede hacer realidad, y, muy importante, el dinero es importante, pero no lo es todo, no lo es todo, la vida es preciosa, la vida todavía es preciosa, no se deje usted, sobre, abrumar, por las situaciones económicas, situaciones con su familia, situaciones con sus hijos, estrechez económica, señores, todo eso tiene solución, vamos, vamos a ponernos positivos, vamos a tener fe, de que todo esto, tiene solución, Dios tiene propósito, para contigo, entonces, vamos a que, a que la, la sociedad, se beneficie, con esos talentos, los talentos, que tú tienes, que fuiste provisto, con estos talentos, para, para darlo, y tú disfrutar, al darlo, entonces, vamos a estar positivos, la vida es hermosa, no importa las noticias, que tú oigas, tienes grandes propósitos, y todavía tienes, grandes cosas que hacer, en este terruño, en esta tierra, te necesitamos acá, alegre y contento, porque tú puedes hacer, tus sueños realidad, también, en esta base, en esta industria, en cualquier industria, tú puedes hacerlo, llénate de sueño, créelo, y el bienestar, para tu familia, está al doblar, de la esquina, cuando hacemos, lo que tenemos que hacer, el Señor le bendiga, y un abrazo, a todos, y cada uno de ustedes, gracias.